Estar enamorada es super guay Super guay porque es como Todo te da vueltas Son como mariposas El secreto de un buen beso es estar enamorado Mi truco infalibre para ligar es pretender que no quiero ligar El secreto de un buen beso es darlo con nada Lo más guay de España Quien no tiene otro país son las españolas Es que España es única Es que España es diferente Es todo el rebello esto de hacerse mayor